Hola, sean todos bienvenidos al canal, soy Pablo Tusguere y esto es PUBG El día de hoy les traigo una partida que hicimos el día de ayer con dos amigos y sacamos un winner winner chicken dinner, así que les dejo la partidita no olviden suscribirse si no están suscritos, activar la campanita de notificación y darle me gusta nos vemos en otro video podria ser que cierre aca donde estamos, en el lago de aca o aca en la colina en el ferro bueno quedando equipo Están agarrando Podríamos ir para allá, ¿no? Pues sí Ahí están los dos equipos que faltan Pues sí que cuando queden hablando Digo, por ejemplo, ahora que deben estar lootiendo, si quieren voy yo, pues Vamos, vamos Madre, aquí están Ahora sí, vamos juntos Tú, que los pillamos ahí, te hablamos Las romanas, perfecto Aquí no veo a ningún hueón Veo una moto en 230 nomás No separemos tanto Si deben estar en mansión, estos hueones peleando Bien azul Estamos dentro Quedamos bien Porque quedamos justo en la monita Quedan siete Quedan uno Y un equipo O cuatro Ah, estamos jugando en cuatro Sí, pues si no, ahí es para menos Son equipos de cuatro nomás Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde? Ah, lo veo ¿Dónde? 230 Ahí lo vi ¿Qué pasa atrás? Ahí lo hacé Puro cariñito nomás Otro en el cachete Es que el otro amigo Atrás, nuestro, atrás, nuestro Atrás, nuestro ¿Cómo, atrás? Muerto, muerto el de atrás Sí, bien, rarito ¿Y dónde estaba ese? Atrás ¿Pero en quién? ¿En qué parte? Ahí en el árbol No ha muerto ninguno de los dos Acabamos que Hay una mira por seis Si quieren Vamos a zona ¿Dónde está ahí tú? Ah, gateando a zona Pero mirando Dónde vienen los guanes Hay gente en el humo Sí O sea, quedan dos guanes Acá están, en amarillo Ah, lo veo, lo veo 240 Ahí está W Está agarriendo No Bueno, bueno Sí, sí, lo veo Buena 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 Ay, señor Ay 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 No disparé ni una bala No sé si bajé a un loco Pero no Ay, yo escuché El lone gritando Acá atrás Menos mal Y el huelta Ay